¡Arriba, mal, más salida! ¡Saa! ¡Saa! A ver cuando anda, va alcanzando impresión Cada segundo me mancha, brilla como el sol Yo mi estilo de seda, calienta en mi corazón Como una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos bien Me acerco a ti, bailemos, juguemos bien Porque mi tisura, necesita tu ayuda No, no te duele las venas, y no la puedo controlar Porque mi tisura, choca con mi cultura Yo pienso las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh Voy bailando, bailando, eh Y si está lo valiente Porque mi tisura, necesita tu ayuda No, no te duele las venas, y no la puedo controlar Mi tisura, cintura Mi tisura, cintura Mi tisura, cintura No, no te duele las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh Estoy bailando, bailando, eh, y si está lo valiente Porque mi tisura, necesita tu ayuda No, no te duele las venas, y no la puedo controlar Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal!